Una visión futurista, la tecnología y el arte convergen en el Museo de Arte Contemporáneo de Montreal. Y en las galerías sur, tenemos exhibiciones de colecciones, principalmente. John Cepeteli, director del recinto, aseguró que está especialmente orgulloso por la muestra de Edmund Allain, un artista quebequense a quien se le está haciendo esta muestra póstuma. Las exhibiciones son un conjunto de expresiones sensoriales y conceptuales donde convergen todos los sentidos y son producto de fascinantes artistas locales, dijo Cepeteli. Las muestras permanecerán abiertas al público durante gran parte del verano. Con información de Carmen Varela e imágenes de Enrique Rivera. Enviados. Notimex.